¿Qué le ha aportado a Morena Rosendo Serrano? Mi trabajo político, mi experiencia, mi capacidad organizativa. Hoy que estoy en una encuesta para ser coordinador organizativo estatal de Morena, lo digo con mucha... ¿Esta figura qué es? ¿El coordinador organizativo? El coordinador organizativo estatal, hay dos, género hombre y género mujer, son los encargados de organizar la estructura política organizativa de Morena en todo el Estado, son los responsables. Vamos a tener 10 responsables coordinadores, hombres y mujeres federales, porque hay 10 distritos federales. Vamos a tener 25 coordinadores, hombres y mujeres, distritales locales, porque son 25 distritos locales. Y 153 coordinadores municipales por los 153 municipios de régimen de partidos políticos que hay. Entonces, seremos, ya me siento eje coordinador, seremos los responsables de llevar toda la estructura, la coordinación organizativa de esto. No es candidatura, luego dicen, bueno, es que de ahí se van al Senado y los otros a diputados federales, los otros a diputados locales. Entonces, no, porque si no se hace bien el trabajo, pues en esta ocasión no vamos a experimentar en Morena. No, porque finalmente si lo hacen mal, se reflejan los resultados. Sí, se reflejan los resultados en los votos. Y Rosendo Serrano se siente capaz, y lo digo sin soberbia, porque luego se siente uno que ya soy el mero mero. No, lo digo con mucha responsabilidad y mucha... soy capaz de hacer ese trabajo, soy capaz de representar a Morena en el Estado y de unificar. Morena no puede ganar las elecciones con los militantes, tiene que ganar la elección con la sociedad en su conjunto. No solamente con los morenistas. No, no con los morenistas. Tenemos que ganar el voto de los ciudadanos, de los que no son militantes de Morena, para tener una holgada victoria sobre el segundo lugar en Oaxaca y contribuir con esa holgada victoria al triunfo de Andrés en el 2018 a la presidencia de la República. De eso estamos nosotros preparándonos. Yo me siento capaz, lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho, gracias por invitarme, Rocío, a este, conociendo a Rosendo Serrano. De veras que soy capaz de hacer eso. Soy capaz y tengo los elementos suficientes, las tablas, como decimos en la política, para asumir el cargo. Eso es lo importante. ¿Cuál es el distrito o la coordinación a la que aspira? A la coordinación organizativa estatal. 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 A todo el estado de Oaxaca. Sí, estoy inscrito para ser encuestado, para esa, hay dos compañeros más, ¿sí? De todos modos, con mucho respeto a mis otros dos compañeros, yo les digo que yo me siento capaz de asumir ese cargo. Claro. Y finalmente, digo, la experiencia que hay, ciertamente, al haber sido diputado, al haber estado en cargos de dirección dentro del partido anterior, pues, me parece que le dan una visión real de lo que es el estado. Sí, tengo... Y de cómo se puede ganar. Claro. Y además, me conozco las mañas de los demás. Exacto. O sea, sí, yo me conozco las mañas de los demás y a mí no me la van a hacer. No, yo me voy a meter a que no nos ganen una casilla por fraude. Sí, yo voy a hacer que cada sección electoral haya los suficientes votos para Morena. Voy a tratar de unificar a todos aquellos que incluso, por algunas razones, no se sientan representados, pues, de que vayamos en este que lo fundamental es ganar la presidencia de la República y que debemos sumarnos todos en ese esfuerzo. O sea, esa capacidad, Rocío, la tengo. La he construido con mucho, pero con mucho trabajo político. Yo me siento capaz y me siento con la gente y le digo, a ver, ¿podemos o no podemos? Y cuando les hablo, ¿no? Sí se puede. Pues, claro que se puede. ¿Cómo poder concientizar a la gente que Morena es una opción? Lo comento porque, bueno, la mayoría dice, ya los partidos políticos no confío en ellos. Y Morena, independientemente de lo que signifique Andrés Manuel López Obrador como dirigente moral y natural de este partido político, me cuesta trabajo creer que es posible un cambio. Sí, se puede con la verdad. Siempre hablando con la verdad. Nada más demostrando en qué situación está hoy el país y hasta dónde nos han llevado. Gasolina cara. Cada día es mucho más grande la brecha entre los que más tienen que los que menos tienen. La concentración de la riqueza en este país es escandalosa y vergonzante. Y yo creo que hablando y demostrándole eso a la gente y presentándole la opción real que significa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por su trayectoria incluso y por su forma de ser, yo creo que podemos convencer, estoy seguro que vamos a convencer a la gente para que vote por Morena. Pero por eso es importante que no nos confiemos que son los militantes de Morena los que van a hacer ganar la presidencia de la república. Es la sociedad. Si no somos capaces de convencer a la sociedad con lo que estoy diciendo, demostrando que no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a cambiar este país, yo creo que si no somos capaces no tenemos nada que reclamar. Si somos capaces vamos a ganar y aquellos no van a tener nada que reclamarnos porque vamos a ganar. Entonces, y vamos a ganar bien. Eso es el asunto. No tiene, digamos, hilo negro, nada. O sea, aquí no tenemos por qué pensar que hay algo escondido. Las cosas son muy claras, muy precisas, y sobre todo la ruta para caminar es una nada más, caminar con la verdad, diciendo lo que estamos viviendo, qué cosa tenemos que hacer y quiénes pueden hacer el cambio en este país. Planteando dos escenarios, es uno en el que no sea coordinador Rosendo Serrano y otro sí. ¿Cuál será su forma de actuar al respecto? Lo mismo. Si soy, sí, ya dije y ya expresé, soy capaz, voy a trabajar. Y si no soy, también lo voy a hacer. Porque yo sí creo que tenemos que ir por la meta fundamental que es la presidencia de la República, tenemos que cambiar. Los otros cargos son importantes, sí, claro que sí. Quisiera estar, sí, claro que sí, lo digo con mucha honestidad, pero no es una obsesión de Rosendo Serrano, Toledo. No estoy obsesionado por eso. Estoy totalmente convencido que tengo que hacer mi esfuerzo para ganar la presidencia de la República. ¿Qué es en este momento la prioridad para Rosendo Serrano? Ganar la presidencia de la República. ¿Siendo o no coordinador? Siendo o no coordinador. Yo no voy a andar, yo sé que tenemos que hacer bien las cosas. Me queda perfectamente claro de que esta es una oportunidad que tal vez no se vaya a repetir por muchos años y que si no hacemos mal las cosas se nos va a ir esa oportunidad. Y Rosendo Serrano no va a entrar a ver que se nos vaya la oportunidad, va a entrar a que ganemos la oportunidad, que retomemos esta oportunidad para poder ganar. Y en ese sentido, entonces me ubico muy claro y lo voy a decir. Si soy bien, y lo he dicho con mucha precisión, estaré al frente con mucha capacidad. Y si no soy, estaré en la trinchera que me pongan ayudando a ganar la elección. ¿Cuándo será esta elección para coordinador? Va a haber una encuesta, me informan que incluso se están levantando ya el día de hoy, no sé si vaya a hacerse con mucha precisión en varias etapas, ¿verdad? Porque es una encuesta estatal. Ok. Entonces... ¿Con militantes de Morena? No, a la sociedad abierta. O sea, a todos los oaxaqueños. Entonces, la verdad, yo estoy confiado en que puedo ganar la encuesta y ser el coordinador organizativo estatal de Morena en Oaxaca. Y si no, voy a apoyar, yo no me voy a sentir derrotado. Yo nunca me he sentido derrotado ni nada, ni me va a hacer menos no ganar una encuesta. Sí, al contrario, mi capacidad la tengo que demostrar, esté yo como coordinador o no esté yo como coordinador. Claro, que eso es fundamentalmente lo que se espera, ¿no? Como político y como persona me parece que es un crecimiento. Pues enhorabuena, me parece que todo este reto que hay por delante se tiene que cubrir a la brevedad. ¿Para cuándo se conocerá ya el nombre del coordinador? Yo creo que lo van a tener que dar a conocer antes del 20 de noviembre. Antes del 20 de noviembre. Este es el Consejo Nacional de Morena y es cuando se ha determinado que se van a ventilar esos asuntos de quienes van a ser los coordinadores estatales, distritales federales, distritales locales, donde haya elecciones de ese tipo. En algunos estados van a haber nada más para senadores y diputados federales y presidentes de la República. En nuestro estado no, aquí van a haber cinco boletas. Sí, por supuesto. Cinco boletas, ¿no? Entonces, presidentes de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, yo con mucha tranquilidad voy a esperar en el tiempo que el partido fije para dar a conocer quién es el coordinador. Y, por supuesto, estoy tranquilo. No tengo mayor preocupación ni me desespero para saber quién va a ganar la encuesta. La verdad, no es una obsesión. Y el que, como dice el dicho, el que juega por necesidad pierde por obligación. Yo no estoy por necesidad. Yo estoy porque quiero demostrar que soy capaz de ayudar y sacar adelante a Morena en Oaxaca. Pues, en cuanto se sepa, luego, luego nos avisa para comentarlo, por supuesto, en este programa. Y, por qué no, tenerlo ya como invitado. Claro. Muchas gracias, Rocío. Pues, al contrario. Sí. De veras, te agradezco mucho. Siempre empiezo dando las gracias y termino dando las gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues, muchísimas gracias. Gracias al señor Rosendo Serrano Toledo, militante de Morena, por haber platicado con nosotros esta tarde, aquí, Conociendo a. Recuerde, el próximo martes en punto de las 5.30, nuevamente en el canal 071 de ICI. Soy Rocío Aragón. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.